La idea original de Rolando Gutiérrez es homenajear a quienes escriben y dedican versos. Lo hacen a través de redes sociales porque no tienen recursos para imprimir un libro. Los primeros lotes de café con poesía han sido enviados a Europa y Asia. Creemos que las personas que aportan de manera positiva a la comunidad merecen que su trabajo sea reconocido en vida. Porque yo creo que es un incentivo que podemos darles para que ellas puedan seguir desarrollándose en ese tema. Y así es como nace entonces el proyecto para que el café de Hue Hue vaya acompañado de poesía. Explica que se han incluido versos de la poeta Belita Sánchez como un reconocimiento a esta labor que es poco agradecida por la población. No hay espacios, no hay cultura de lectura para empezar. La poesía algunas personas la consideran difícil, que no la entienden. Entonces yo trato de que mis versos sean pequeños, sean cortos, para que a la gente le guste leer y no le cueste. La escritora dice sentirse orgullosa y motivada por esta iniciativa. Él creó estas bolsitas de café impresas en los poemas, como una manera de proyectar la cultura y el café. Dicen que ya se fueron las primeras bolsitas de café a Japón. El café de Huehuetenango se considera el mejor del mundo y con la combinación de poesía ahora se promueve la cultura. Por una Guatemala en paz con imágenes de Heidi Samayoa. Mike Castillo, Noticiero Guatevisión.